Yo creo que es una oportunidad muy grande para promocionar el deporte del parkour, que es un deporte que está en auge y creo que es una oportunidad muy bonita para que los chavales conozcan que pueden hacer el deporte que les gustan, que pueden competir e incluso que en esta ciudad, en Pamplona, tenemos el Camarato de España, que es el primero que se hace en la historia y creo que es un logro y sobre todo que se motiven, que tengan ganas de hacer el deporte y que sigan así. Sí, pues algo que destacar, creo que va a ser un evento muy espectacular porque al final no solo van a traer el Camarato de España de parkour, sino que además van a hacer espectáculos de triad, espectáculos de skate, entonces yo creo que puede ser un evento bastante espectacular, entonces yo creo que para la gente que sepa de parkour, para los que no sepan de parkour, creo que puede ser un evento muy bonito para ir a ver y para ir a conocer el parkour o los deportes que van a exhibirse también. Pues sobre todo, como componente de la Federación Navarra, lo que esperamos es promover el deporte, al final creemos que el deporte es vida, el deporte es salud y sabemos que hay muchos chavales que están por las calles haciendo parkour y queremos ofrecerles la oportunidad de ofrecerles centros donde puedan practicar el deporte, ofrecerles campeonatos y creo que como federación lo interesante es eso, que los chavales sepan que se puede hacer este deporte de forma profesional.